...muy claro para qué puedo volver. Me estoy enamorando de ti. Pablo, si de verdad piensas que te estás enamorando de mí, mejor te laje. Ándale. Venga. Alberto, querido, ¿pasa? Qué bueno que estás aquí. Marlene. Siempre tan bella y elegante. ¿Qué onda, Andy? Me enteré que estuviste en la grande. Estuve. Ahora estoy aquí. ¿Cómo te fue con él? Bien. Pasa lo que yo le diga.